Creo que es una exigencia ya de la población peruana, el tema de la vacancia, a donde sea que voy, a todas las regiones del Perú, en el Callao, que es mi tierra, en la calle, la gente dice, ¿cuándo? La sacan a la señora, ¿cuándo se va? Pero más allá de esa moción de vacancia que creo que ha presentado el Congreso, o quiere presentar el congresista Sánchez, ahí tenemos que analizar bien también porque ellos tienen un juego político, el juego político de la izquierda, y sabemos que mi colega, el congresista Sánchez, está muy pegado ante Aurumala, entonces eso ya viene con un cálculo político. No me lo han hecho llegar, la voy a leer, pero yo no me voy a prestar a ningún cálculo político, si yo estoy hablando de vacancia, es por lo que mi trabajo por el país, no porque yo quiera meter a un candidato que quiera adelantar las elecciones para conseguir algo, como si lo está haciendo la izquierda. Ahí está, pues, el pez por la boca muere, ese gobierno está lleno de contradicciones, no hay una coordinación. ¿Por qué no hay coordinación y por qué nada funciona? Porque hay falta de liderazgo, la señora no es líder, la señora nunca le ganó a nadie, la señora tiene este puesto de chiripa. Y sí, hay un volvarte que gobierna, pero no precisamente es Dina Volvarte, si no es Nicanor Volvarte, para mí se ha puesto la soga al cuello, pero ya sabemos que Volvarte no es quien toma las decisiones, va a depender de lo que diga el hermano Nicanor, el investigado por organización criminal, en manos de ese señor, de quien está el Perú.